Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Hola, buenos días, El Salvador, son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos, bienvenidos. Gracias a todos una vez más y gracias por continuar con nuestra programación que viene desde tempranas horas de la mañana para mantenerlos a ustedes informados y precisamente como resultado de todas estas lluvias que hemos tenido en las últimas horas y que el día de ayer, tal y como estaba previsto, pues el paso de esa onda tropical que también dejó algunas secuelas y que una vez más demuestra lo vulnerable que representa nuestro país frente a esta situación climatológica. Por cierto, la Asamblea Legislativa el día de ayer decretó estado de emergencia nacional por 15 días, ratificando así un decreto ejecutivo que declaró el pasado 4 de julio como estado de emergencia nacional por el huracán Bunny. Esto desde luego despertó una serie de reacciones específicamente por los promotores y por supuesto los opositores. En el caso de la oposición, por ejemplo, Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, dijo que estos fondos en situaciones de emergencia se usan para abusar de ellos. Dina Argueta dijo necesario aclarar que el gobierno no está preparado para enfrentar un desastre natural cuando no se tienen políticas y planes inadecuados. Por esa razón se mostraron desde luego renuentes a dar sus votos para esta ratificación de declaratoria de emergencia nacional. Esto solo para poder entrar en detalle de los temas que se están generando hoy en día y de otros que vamos a abordar precisamente con nuestro panel. Bueno, esta mañana quiero decirle que tenemos un panel de lujo. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo y por supuesto conductor del programa Pulso Ciudadano de Canal 19, Julio Valdivieso, que nos acompaña este día. Julio, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros tu punto de vista con los temas que vamos a tratar. Gracias, Ernesto. Buenos días, doctor. Buenos días. Al doctor Beltrán Galindo también un saludo. Desde aquí estaremos dando nuestra opinión estrictamente jurídica. Así es, en efecto. Quiero saludar al doctor Nelson García también. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy amable, muy interesante la temática de esta mañana y eso obliga a este privilegio. Vamos a hablar precisamente del Estado de Derecho, cómo está en nuestro país y de estas discusiones que se dan en torno a situaciones como la que hablaba al principio, ¿no? De lo que el día de ayer se generó. Vía Zoom también nos acompaña el doctor Francisco Beltrán Galindo, a quien quiero darle también la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Ernesto, un gran gusto estar con usted y con sus panelistas tan prestigiosos, a quienes aprecio y le guardo tanto respeto. Así es. Y quiero también aprovechar, desearle una recuperación pronta. Sabemos que está un poco indispuesto de salud y por esa razón no pudo acompañarnos en el CED. Le agradezco muchísimo. Bueno, les decía de que el día de ayer la Asamblea Legislativa hizo valer al artículo 24 de la Ley de Protección Civil, por lo cual decretó estado de emergencia en todo el territorio nacional por 15 días ante los estragos causados por la tormenta Boni y por supuesto por otros sistemas que están por venir. de acuerdo a los debates que se generaron en la Asamblea Legislativa ya antes descrito, pues esto de alguna manera trae consigo para despertar en ustedes un análisis con relación a lo que ahí pasó. Comienzo con ustedes y tienen la palabra los tres para generar desde luego la dinámica de conversación que vamos a tener esta mañana. Muchas gracias. Bueno, después de haber escuchado las diversas intervenciones, casualmente, puedo decir que no recuerdo haber en mi vida captado argumentos tan absurdos como los que se presentaron por parte de los llamados opositores al gobierno. Eso de preguntarle si estábamos en un invierno natural cuando era obvio la torrencial y descomunal tormenta que asediaba el país, provocando caída de árboles, derrumbes, inundaciones. Entonces todo ese tipo de cosas hace pensar que la necedad, como dice la Biblia, es la perdición de aquellos que la sustentan. Yo creo que es un sentir general del pueblo salvadoreño una indignación frente a ese tipo de conceptos que dicen de la intelectualidad de quienes lo representan. Eso es lo que opino. Ok. Doctor Bertrán, ¿cuál es su punto de vista con relación a este debate que despertó, desde luego, la ratificación de esta declaratoria de emergencia en la Asamblea Legislativa el día de ayer? Bueno, a mí me parece, y coincido con el doctor, que la necesidad de la declaratoria de emergencia era bastante obvia. Efectivamente eso. Estamos en un invierno, pero hay inviernos de invierno, y hemos tenido un par de lluvias muy cortas, pero con una cantidad y una fuerza que ha causado unos daños bastante grandes. Nosotros como país nunca hemos estado preparados para este tipo de calamidad, y por eso está diseñado toda esa red que maneja el ministro de votación con las alcaldías. Ahora, entiendo que un decreto de emergencia lo que hace es complementar el estado de excepción que ya tiene el gobierno. Es decir, por la excepción, por el decreto de excepción, puede hacer una serie de situaciones de carácter territorial que normalmente no le permitiría la ley. Pero por el otro lado, con la emergencia, puede activar una serie de mecanismos civiles, organizar ciertos comités, hacer obligatorias decisiones de desalojar zonas en peligro, y fundamentalmente poder hacer un uso más liberal, más ágil de los recursos. Y quizás este es el punto que genera más discusión en el marco de la oposición, por considerar que en el pasado, lo que hemos visto, tanto en la crisis de la pandemia, como en otras que hemos vivido, el manejo de los fondos no ha sido transparentado como querían ellos que se transparentaran. Creo que este quizás es el punto que generó el mayor rechazo dentro de la oposición, como dice el doctor. Así es. O sea, la esencia de la discusión despertó desde el punto de vista del tema de la erogación de fondos. Más aún, ¿cuándo sostienen que en el pasado ya se aprobaron un fondo para la emergencia que creo que fueron de 400 millones de dólares? Rejulio, también te introduces en el análisis que tenemos. Bueno, hay que separar, digamos, las dos acciones. Uno, las consecuencias y los efectos de lo que implica declarar un estado de emergencia. Más que el hecho, son las consecuencias del hecho. Y yo lo enfoco en dos cosas. Uno, el término de la necesidad de hacerlo. Y dos, el tema de la transparencia en el uso de esos recursos. Si nadie puede, es un hecho notorio, y ambos sabemos que los hechos notorios no se prueban, de que estábamos pasando por un momento de una emergencia nacional. Es decir, estaba ahí definitivamente. Creo que la discusión se va a sentar en la habilitación que le hace una declaratoria de un estado de emergencia al uso. En primer lugar, lo que hace el artículo 24, si no me equivoco, de la ley de protección civil, habilita, dijéramos, para que todas las instituciones se pongan en función de una sola. Eso implica también la liberalización de ciertos recursos para atender la asamblea. Y es ahí donde se generó el debate en la asamblea sobre la transparencia en el uso de esos fondos. No así en cuanto a la relación propia de lo que debería de ser un estado de emergencia de lo que está pasando. Pero al margen de esto, a mí lo que me llama la atención en esto es que una tormenta vino a desnudar lo vulnerable que es este país. Te puedes imaginar que en un día, ni siquiera un día, en términos de dos horas, se puso este país viendo hacia el cielo. ¿Qué hubiera pasado, me pregunto yo, si esto hubiera durado un día? Pero vámonos un poquito más a fondo, Ernesto. El problema es que año con año es exactamente la misma cosa. Entonces creo que esto debe llamar o motivar a una verdadera reflexión cómo debemos de enfrentar los futuros desastres que nos van a venir en el país. Bueno, de hecho iba a contarte que esto no es la primera vez. No, es decir, es una historia que se repite año con año, como invierno, invierno. Sí, el problema es que en este país los damnificados están anticipados a las tragedias. Es decir, la gente no necesita que pase una tragedia para necesitar auxilio porque desde antes ya están necesitando esa ayuda. Sobre todo los que viven en quebradas y en suelos inestables. Hay toda una agresión al medio ambiente tolerada e impulsada por los intereses creados que existen en este país. Y por eso se construyen residenciales y colonias que después se descubre que están cimentadas en cárcavas. Sin posibilidades de tratamiento de los desechos humanos que contaminan las quebradas, los ríos, etc. Integralmente hay una profecía que lamentablemente apunta a desastres constantes, no sólo en El Salvador, sino en el mundo entero por la agresión que tienen las industrias y los sistemas vehiculares y los sistemas vehiculares de contaminar el ambiente de una forma desastrosa, rompiendo la capa de ozono, etc. Entonces, esta es una migaja, una muestra de la necesidad que hay de que cada ciudadano tome conciencia de su papel de protector del medio ambiente. Porque aquí se reclama que las alcaldías no recogen la basura. ¿Cómo es eso? Si lo que hay que reclamar es al que tira la basura. Aquí estamos acostumbrados a ver a los administradores del Estado como sirvientes de todos los demás. Y no es así. Cada uno debe asumir su responsabilidad en cada cosa que pasen. Incluyendo ellos mismos como funcionarios, que tienen su propia responsabilidad. Claro, ¿verdad? Doctor Galindo, ¿tiene micrófono abierto y pantalla también a la hora de que usted quiera intervenir en el análisis? Aunque no esté en cámara, pero sí participo. Hasta ahora estoy simplemente observando la sabiduría. Sí. Desde Palco, ¿verdad? Desde la zona de Palco, desde la zona confort en Palco, ¿no? A ver, hay un elemento acá que quiero de alguna manera colocarlo también, de manera muy puntual, que si es que existe, pregunto un televidente, si existe o no existe, razón para pedir cuentas a la hora de establecer un decreto de esta naturaleza. El punto de discusión es que muchos de ellos ahí planteaban de que la erogación de fondos en algún momento no tenían una claridad, sobre todo en el manejo mismo. Eso es lo que la oposición estaba planteando. No sé, pero yo... Yo creo que en lo personal sí. Es decir, el hecho que sea... La Constitución en esto es inclusive más abierta de lo que normalmente son las leyes. Por ejemplo, la Constitución permite, en un caso excepcional como este, que se puedan hacer asignaciones de recursos sin que tenga un crédito presupuesto previo, que es como la regla de oro de la Constitución. Sin embargo, permite una excepción y es en el caso de una tragedia, una calamidad. Pero eso en ningún momento quiere decir que no se pueda o que no se deba informar y liquidar el fondo que se autoriza. Es decir, inclusive pide la Constitución que en la primera sesión del Congreso, o siguiente a la decisión de usar los fondos, se le informe para que quede registrado el crédito presupuesto. Es decir, son dos cosas diferentes. El tener agilidad para gastar, agilidad para disponer de los recursos que probablemente estaban destinados para otro propósito y poder usarlos en la emergencia. Eso es parte de la facilidad. Pero otra cosa absolutamente diferente es no justificar el uso de los recursos. Lo que no quiere decir que hubo que seguir todo el proceso de la NACAP, porque era emergencia, era un gasto de urgencia, y probablemente no hubo necesidad de hacer o no se podía hacer las tradicionales concursos, licitaciones. Pero eso no quita que no se deba liquidar. Y liquidar quiere decir hacer el informe de las cuentas, cómo se usó el dinero, dónde se fue a parar, qué se pagó en qué, y hacer un cierre de los fondos. Eso es obligatorio. No entiendo por qué hay que discutirlo siquiera. El problema es que estaban pidiendo que rindiera cuentas antes del gastar. Yo creo que esto hay que plantearlo con esa. En el Estado, Ernesto y aquí, colegas, no se puede erogar si no hay una partida presupuestaria que te habilite a este tema. Como este es un estado de emergencia, lo que hace vía de excepción es romper esa regla y habilita a gastarlo de manera más ágil, sin seguir los procedimientos establecidos. La verdad que no sé por qué entramos en una discusión en el país sobre el tema de la transparencia. Si es que no es potestativo. Es obligatorio. Es un fondo público que está sujeto a fiscalización. Lo que hace el decreto es obviar determinados procedimientos para que sean más ágiles en el gasto. Pero eso no significa que no tienen que liquidar de transparentarse. Ahí es donde yo siento que la oposición tiene que ser más inteligente en el sentido de hacer planteamientos. Lo que natural no da, Salamanca no lo presta. Esa famosa frase, ¿verdad? Debe de saberse de que tiene que haber... ¿Qué hubiese pasado si lo hubieran apoyado bajo ciertas reglas de condicionamiento? Ok, sí, pero ustedes nos tienen que dar la transparencia al terminar esto. No, pero ya sabes, como lo acabas de decir, es obligatorio. Eso por sabido... Sí, pero el rol de una oposición eso debería de ser, Nelson. Sí, no, de acuerdo. Por lo menos decir, miren, no se les va a olvidar que tienen que darnos cuenta de esto. De esto, pero... De aún los artículos tales y tales. Es decir, para concluir, yo, independientemente, si quieran o no quieran, es una obligación. El hecho de ser un estado o haberse decretado un estado de emergencia no les exime al gobierno central de transparentar esos fondos y determinar el uso de esto mismo en el momento adecuado. Pero no puedes pedir rendición de cuentas antes de haber sido erogado. Entonces yo creo que ha habido como un planteamiento, creo que fue más una visión política que técnica jurídica. Sin embargo, creo que tiene que meditarse la reflexión del rol que debe estar jugando la oposición en este momento. Y lo que deberías de meditar son los efectos negativos que esto causa en contra de sus posiciones, porque este es el tema, ¿verdad? Se supone que los adalides de las ideas deben de ser generadores de simpatías y no de antipatías. Yo quisiera hacer un breve paréntesis porque no he saludado a mi querido colega. Al doctor Francisco. Sí, que representa para mí toda una generación de cariño al respecto de su familia. Así que deseo que se ponga pronto, bien. Espero estar bien circulando. Gracias, doctor. Y un gran gusto verlo, aunque sea así, por la televisión. Pero ya nos veremos en persona. En efecto. Bueno, me parece que el tema está muy claro y analizado jurídicamente y políticamente desde la perspectiva que ustedes han planteado. Como abogados, ¿cómo ven ustedes, a propósito, otro de los temas que quería, esta polémica que se ha generado a raíz de ciertas declaraciones en las que se habla del derecho de, digamos, como era una especie de... No sé cómo le llaman ustedes jurídicamente a este tema, pero bueno, más específicamente a las declaraciones dadas por el doctor Olivo, Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que en el contexto de una entrevista él hablaba de un golpe de Estado como un derecho ciudadano o de la población, así como también unas declaraciones que diera en su momento también el secretario general del partido de FMLN. ¿Ustedes cómo ven esta situación que ha llevado, por cierto, a la colocación de un aviso por parte de ciudadanos en la fiscalía para poder de alguna manera investigar esta situación? Sí, no, a mí me parece un exceso lo que se ha hecho de irlo a dar un aviso a la fiscalía. No puede ser que en este país nadie tenga derecho a pensar equivocadamente. Yo hubiera dado un aviso al hospital psiquiátrico que anda un loco pensando que aquí puede haber, por decirle, un golpe de Estado. Por eso, dicho de paso, este concepto coincide con el que expresó el señor presidente de la Asamblea Legislativa ayer, que dijo que un par de loquitos andaban hablando de golpes de Estado. Yo más bien creo que deberían de hablar de golpes de pecho por todas las cosas que han hecho en contra del país, ¿verdad? Eso sí deberían de promoverse. Y esta fue la declaración que dio, por cierto, el presidente de la Asamblea. Dijo, es la opinión de dos, decía, fracasadas personas que demuestran demencia cuando hablan. Demencia. Eso son sus declaraciones, sí, demencia, perdón. ¿Verdad? Es decir, demente es estar loco. Loco, sí. Pues sí. Y quién, déjenlo con su enfermedad mental. Es decir, yo decía en otro programa que en el cementerio a la entrada había un loquito que le decían te pica y ese se encargaba de subir las coronas, ¿verdad? Pero él decía siempre, pero después que ponga esta corona debe de haber un golpe de Estado. Entonces le quedó golpe de Estado. Yo creo que también hay derecho a decir, bueno, gritar. Es una terapia. Pero la realidad, ¿quién va a dar un golpe de Estado? El único que puede dar un golpe de Estado es el Ejército. Y que históricamente se lo dio avalado, en este caso, por los Estados Unidos. Casi por lo general, hablando un poco de historia. No, así es, ¿verdad? También es así que famoso el concepto de que en Estados Unidos no puede haber golpe de Estado porque no hay embajada americana. Porque para dar un golpe de Estado en Latinoamérica había que pedirle permiso siempre a la embajada. Y esa es la realidad. Así que ese tema es poco serio. Además, el señor Olivo no hizo declaraciones. A él lo captaron infragantes en su pensamiento. Sí, sí, sí. Pero... Que todavía él creo que hace la acotación. Bueno, estamos al aire, ¿verdad? Porque en ese momento... Ah, sí, por eso. Por eso. No, no, no. No exageremos. Ahora, lo del señor Oscar Ortiz, que por cierto le he girado de manera constante la invitación para conversar sobre temas. Igualmente, no. También a tu programa, ¿verdad? Se le ha hecho la invitación para estar presentes y hablar de temas de país. A ver, doctor, ¿qué piensa usted de esta polémica generada alrededor de ese tema? ¿Coincide con lo planteado por el profesor? Es decir, hay... El accionar concreto de ir a denunciarlo y todo, la verdad me parece fuera de tono. Como fuera de tono fueron las declaraciones también. Es decir, claramente creo que es impropio estar hablando de un golpe de Estado en condiciones donde, en primer lugar, no hay la vía material. Y yo no veo todavía que haya ningún elemento que pueda llamar a los llamados golpes de Estado ni a un ejercicio del derecho a la insurrección. que ya una vez formalizada una decisión del presidente de ir a la reelección, nos vamos a ver metidos como sociedad en una discusión de la constitucionalidad o no de esa acción del presidente. Eso es otra cosa y nos va a llevar a lo que estoy diciendo. Una discusión y va a ser un tema que hay que tratarlo con toda la seriedad. Pero creo que es avanzar demasiado, es estar viendo demasiadas cosas al futuro y simplemente hay que tener conciencia que es un tema delicado y hay que estar preparado para llegar al momento a analizarlo con la seriedad del caso. Pero venir a hablar ahora de que en este momento va a haber un golpe de Estado porque el presidente decide reelegirse, me parece que es totalmente fuera de todo. No, igualmente en ese sentido creo que ha sido impropio también el hecho... ¿Qué ha debatido este tema en tu programa? Fuertemente, fuertemente. ¿Y qué recoges aparte de tu conocimiento en la materia jurídica? Lo que pasa, Ernesto, es que... Bueno, aquí está el doctor que promovió una inconstitucionalidad sobre el monopolio de la acción penal. Antes, porque hay que diferenciar la situación jurídica del magistrado Livo del ex vicepresidente de la República. Uno lo protege un fuero, una actividad procesal distinta a lo que tiene. Pero independientemente de esto, creo que no están dadas las condiciones para hablar de un golpe de Estado. Creo que es impropio estarlo. Sin embargo, cuando tú lees el aviso que presenta esta persona, hace alusión a lo que el Código Penal recogen los delitos relativos al orden constitucional o al sistema constitucional. Y ahí lo trata de encajar en la proposición, conspiración y apología del delito. ¿Verdad? Y hace toda una serie de argumentación. ¿Qué es lo que va a pasar? Y puede ser apologético una declaración como esta, como lo planteaba el doctor. Es lo que va a evaluar. Es una mención que la puede ser cualquiera con un derecho, ya sea por locura o lo que sea. Sí, no, el derecho a la libertad de pensar. La leche de la libertad de expresión no puede tener. Ahora, el hecho de que tengas esa libertad también tienes que tener claro que si te extralimitas en el ejercicio de tu derecho, tienes consecuencias. Ahora, no va a ser este panel ni las personas. ¿Qué va a hacer ahorita? Ha habido un aviso. Un aviso lo puede poner cualquier persona independientemente si seas abogado o no. La fiscalía va a analizar el aviso, va a determinar si existen elementos de juicio por lo menos suficientes para constituir un desafuero en el caso del magistrado Olivo, no sé en el caso del señor Ortiz, que lo puede hacer inmediatamente. Creo que entramos en una fase de evaluación estrictamente jurídica en el cual va a ver si hay ilícito o no hay ilícito. A ver, esto pregúntale a los abogados, dice acá, si lo que dictamina la sala se discute o se acata. Espéreme, terminemos esto porque yo quiero decirle algo. No solo es la valoración jurídica del caso del aviso, sino la valoración política que no me parece correcto querer perjudicar vía eso a una persona políticamente. Porque, mire, hemos visto aquí cosas tremendas. ¿No se han visto muertos votados? Sí, entonces quiere decir que si queremos fregar, como decimos vulgarmente, a Ortiz, entonces metámoslo preso y va a haber una cantidad de aplausos. Sí, pero es una ignominia y es incorrecto instrumentalizar ese sistema como ha sido tradicional y muchas veces. Bueno, lo hemos visto con este señor fiscal que anda huyendo, que por cierto dejó entrabados a una serie de elementos de la Fuerza Armada porque hasta se llegó a constituir los sicarios del ejército porque andaban combatiendo a los delincuentes organizados. Pero eso ha sido tradicional aquí. Ah, pues sí. Por eso te digo, entonces habría muchos que aplaudirían que estamos presos. ¿Será que se han exagerado lo que dijeron ambos con relación al tema de Mauro Maldonado? O a lo mejor es una dinámica de poner presión a una cortina de humo dice Mauro Maldonado. Sí, doctor. Varias cosas, Yo no pude oír lo que dijo Oscar, pero sí escuché lo que dijo el magistrado. Y me pareció que no, ni siquiera llegaba a constituir una apología ni una propuesta. Correcto. Simplemente fue una calificación a lo que el entrevistador estaba diciendo que pasaría en el caso que se relija. Entonces no me parece que haya, como muy bien dice el doctor, no hay base ni siquiera para una denuncia. Y el problema es, y eso sí hay que decirlo, que en la denuncia hay un cierto tipo de denuncias que se están utilizando para constituirse en guillotina contra opositores. Y yo creo que eso sí hay que verlo con cuidado porque empezar a usar ese mecanismo de presión judicial que si te portas mal yo te meto preso, eso de verdad al final sí nos puede llevar a un problema de una de vivir en una sociedad donde ya nos da temor hablar. Yo he escuchado a algunas personas que me dicen que ya no les gusta ir a los medios porque con temor de lo que van a decir. Es correcto. Yo me he sostenido todavía participando igual que el doctor y Julio pero hay que reconocer que hay otros colegas que se están saliendo de esto por ese enfoque. Y ese enfoque está basado en este tipo de actitudes que por cualquier cosa que uno mal diga entonces ya va directo a la fiscalía. Y entonces queda aquello como que el fiscal en el momento que lo necesite o que lo considere va a activar el juicio. Y entonces ahí de eso eso no puede ser la verdad. Creo que hay que hay que verlo con una perspectiva más democrática todo esto. Bueno, Eric Vázquez dice después de cuestiona un poco la postura de ustedes pero también dice entonces la constitución en su artículo 87 y 88 ¿dónde queda? Pregunta. Voy a hacer una pausa y le doy la palabra para que sigamos un poco el análisis porque como decía el doctor Bertrán en el fondo surge esto tras aquellos rumores que se dan alrededor de la figura que tiene que ver con la reelección presidencial ¿verdad? Pero ponerlo en contexto lo que comparto lo que habla el doctor Bertrán y es el temor que esto genera en cuanto a la libertad de expresión ¿por qué razón? Tú y yo somos testigos que nos cuesta que muchos personas que invitamos vengan porque hay un temor generalizado a tratar de emitir una opinión Ernesto yo creo que tú lo has vivido mira le hablas a un amigo puedes venir al programa fíjate que por el momento no quisiera no quiero y el otro tema es cómo le entienden lo que está diciendo mira a mí me ha pasado que bueno doctor y usted ya está cambiando ¿por qué? porque me permitió una crítica no el doctor es gallo o gallina a veces dice una cosa y de otra interesante que analicemos ese tema claro y entonces uno dice bueno ¿y yo qué me saco de estar el gallinero? ahora Julio carga lo que a mí a lo largo de mis 33 años en este oficio me ha tocado asumir que cuando me toca invitar a panelistas con determinada postura y al día estoy de lado y que me paga el gobierno cuando viene el otro yo soy contra gobierno ¿verdad? eso pasa y eso sucede pero no debe de ser pero la esencia de la discusión debe de ser lo que planteaba el doctor frente a estos dos figuras contemplativas jurídicas que estamos hablando voy a hacer una pausa y seguimos con este análisis gracias por estar con nosotros a nuestros buenos amigos gracias por estar participando recuerde participe enviando sus comentarios respetando la opinión de nuestros panelistas de este medio y de sus contenidos ¿verdad? para que ustedes puedan de alguna manera comprender y a la vez enriquecer su pensamiento crítico pausa y regresamos diálogo con Ernesto López bueno gracias a todos y cada uno de ustedes que están muy activos participando de nuestro programa que nos encanta interactuar con ustedes doctor ¿cómo es eso de gallo gallina? no es que fíjese que todo analista que se respete debe ser objetivo con las verdades que enfrenta y hay verdades que perjudican su misma posición y debe reconocerlo y si perjudican a las personas con las que uno tiene empatía también hay que decirlo pero no significa un cambio conceptual de lo de lo general ¿verdad? sino de cosas particulares es importante porque mire yo leo todos los comentarios gracias a Dios y digo gracias a Dios porque aquí hay gente que se suelta sin conocerlo a uno ya le va espetando cualquier cosa pero yo estoy muy satisfecho de participar con mis opiniones humildes a veces probablemente equivocadas pero esa es la tarea del diálogo ¿verdad? buscar la verdad nutrir con las diferentes versiones ¿a usted le pasa lo mismo doctor Bertrán? ¿de ser gallo o gallina? exactamente es decir lo que lo que dice lo que dice el doctor García es correcto uno da una opinión digamos que a uno lo tienen tachado desde cierta perspectiva ¿verdad? algunos cree que usted es de izquierda que usted es de derecha o que usted o que es foca le dicen a uno o que es o lo que fuera y entonces y de repente se da una coyuntura en donde usted opina en contra de lo que opinaría si fuera un fanático de la de la decisión y entonces a partir de ahí le dice ah no este ya se cambió este ya 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 se hizo cian en el caso de que de que es es un opinador tradicionalmente contrario al gobierno o crítico al gobierno entonces y empieza esa esa actitud o al revés alguien que es en favor del gobierno y de repente dice algo contra el gobierno entonces ya y ya se le tacha como que se ha cambiado de de y la verdad que vaya pero hasta ahí hasta ahí yo ese es un tema que es molesto molesto para la persona como nosotros que opinamos y tal pero al final es el juego de la democracia lo 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 que molesta de todo esto es que se traduzca eso en una especie de de guillotina que va a estar permanentemente arriba de la cabeza de los opinadores y por qué digo guillotina en este sentido cuando se hacen las denuncias los avisos porque no son denuncias son avisos a la fiscalía la fiscalía no da un resultado de la investigación o la calificación del hecho sino que lo deja ahí y eso se queda para activarse cuando se necesite entonces ahí se convierte en una amenaza potencial al opinador yo creo que esa es quizás la parte que tenemos que corregir que el que un ciudadano hacer una denuncia penal mía pues que la haga pero la autoridad debería tener la capacidad de evaluarla rápidamente y decidir si efectivamente lo sé que se me está mencionando son constitutivos de un delito o no y si no pues simplemente ya darle un carpetazo y se termine el asunto pero cuando la fiscalía no se pronuncia queda aquello en que no vaya a ser que por las dudas por si acaso o como decía mi madre por joder van a activar el mecanismo cuando les sirva y eso creo que es lo peligroso esa miseria humana que describe Francis se da incluso a niveles de la corte suprema de justicia en todo el sistema judicial en todo el sistema judicial le guardan una denuncia y 20 años después la sacan para suspenderlo de notario o para suspenderlo de abogado o sea la toman como una carta bajo la magia no es la miseria humana de aquellos que por detentar el poder creen que son los amos y señores de los que están abajo pero te voy a decir una cosa yo en otro programa dije lo que a continuación expongo y se los decía directamente al tema de los magistrados la sopa por muy caliente que esté se va a enfriar en un momento y después vendrá esto me lo comentó un muy buen amigo y cuando tú reflexionas sobre este punto vas a entender de que la ola ahorita está de este lado pero va a llegar un momento en que va a parar y va a volver a regresar este tema entonces que es lo que debemos de hacer en mi criterio en los casos específicos creo que hay que entender hasta donde llega la libertad de expresión yo siento de que este temor generalizado y se lo ponía Ernesto de que la gente no quiera venir es precisamente por lo que plantea el doctor Bertrand me dice bueno es que mira te ya dijiste venirse a sentar aquí y asumir una posición Ernesto no es fácil no es fácil porque te tildan de una forma lo único que te queda es tu trayectoria cada uno de nosotros tenemos una trayectoria y una hoja a la cual debemos de entender se nos debe de juzgar por la opinión que se emite en el momento determinado nosotros evaluamos de manera objetiva un hecho en algunos momentos se ha dicho bueno si hay que aplaudir una acción se va a aplaudir y cuando se tenga que criticar pues hay que criticarlo pero de hecho etiquetar a una persona ahora esos son gajes del oficio ahora no es lo mismo que lo que diga Juan Pueblo que lo que diga alguien que está preparado para estar en ese tipo de programa dice William Duarte que pensas si lo que pasa es una cosa cuando uno viene a esto pues está sujeto a que te caigan ya sea para bien lo que no se vale es que bajo esa opinión se instrumentaliza y dice bueno este vayan a ponerle un aviso y después vamos a ver cómo lo decamos que no debería de regresemos a la esencia y que nos llevó a tocar este ítem de la discusión técnica jurídica que teníamos que eran de las declaraciones vertidas y el análisis que hacen ustedes pero en el fondo como decía el doctor Bertrand Galindo es que todo es por el digamos por el comentario de si es correcto o no que hayan promotores de la reelección presidencial que entiendo que jurídicamente hay para mí una figura que de alguna manera lo prohíbe si pero Ernesto para mí la motivación como dice Roberto la almendra la almendra de esta acción es la animadversión que se tiene con esos personajes ese es el fondo y el aplauso de lo que se está haciendo es producto precisamente de esa animadversión no es la esencia de lo que se dijo o si que verán no la esencia es que es la oportunidad de ver cómo fregamos a esta gente y esto no se vale muy equilibrado su pensamiento igual veamos entonces la esencia del punto medular de esa discusión Julio el tema de la reelección bueno ahí es la sala de lo constitucional la que en su momento debe digamos ejercer una sanción o no contra esto esa es una gaga de preguntas que hay dale Julio porque yo ya bueno o el doctor Galén no se vea el doctor puso en contexto es un tema que va a haber necesario una amplia discusión ahora contestando puntualmente yo quiero ser consecuente con lo que he venido pensando siempre he tratado de ser con lo que digo con lo que pienso pero sobre todo con lo que hago yo fui un crítico serio fuerte a todas las salas incluyendo la actual por el tema de la interpretación judicial porque sobre todo en el tema de la constitución este servidor este servidor no comparte el tema yo sé que aquí vamos a tener diferencias con chicos pero el tema de que la sala de lo constitucional sea el máximo intérprete de la constitución eso no es cierto primero porque la constitución no le dice eso se va a interpretar en todo caso ustedes fueron maestros sabemos perfectamente que se interpreta lo oscuro se interpreta algo que no se entiende pero cuando una norma es eminentemente explícita que vas a interpretar ambos sabemos o los tres sabemos que una de las reglas de hermenéutica jurídica que nos enseñaron al menos en aquella es la literalidad que lo recoge nuestra constitución entonces nunca he aceptado que la constitución sea sujeto de interpretación porque bajo ese concepto de la interpretación aquí se han dicho cosas que no dice la constitución o la han extrapolado un ejemplo clásico se interpretó literalmente el artículo 85 de la constitución de este país permitiendo las candidaturas no partidarias y los tres sabemos aquí que eso no dice el artículo 85 y que se nos explicaba en aquel momento bueno es una decisión judicial y bajo el tema de la decisión judicial las sentencias se cumplen no se discuten esa fue la línea jurisprudencial que siempre se dijo entonces que pasa que bajo esa tesis de la cual nunca he compartido que se llega incluso a esta sentencia que es la 1-2021 en la cual habilita que el actual presidente pueda ir de candidato a la a la a la reelección a la reelección verdad vuelve con la misma línea de ser los máximos intérpretes decía en aquel momento cuidado con los antecedentes con las líneas jurisprudenciales que se están sentando porque mañana va a cambiar este tema y la cuestión va a ser un boomerang y se van a regresar entonces creo que se llegó a ese punto ahora estás frente a una decisión judicial verdad no tiene validez que habrá que ver bueno voy a darle la palabra doctor cuando regrese a ambos porque en alusión al doctor bertran que no estaría de acuerdo con tu análisis sobre ese rol no ha dicho no ha dicho eso todavía no 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 julio acotó julio acotó la frase de que no estará de acuerdo o coincide con el planteamiento así es entonces en alusión a ese punto se lo voy a ya va a ir julio a la fiscalía bueno voy a hacer una pausa y ampliamos un poco el tema sobre esta base gracias a nuestros buenos amigos por estar participando nuestros televidentes vamos a la pausa diálogo con Ernesto López bueno continuamos con este con este análisis jurídico que de acuerdo a las proyecciones de producción vamos a ver si lo colocamos cada mes estamos haciendo el ejercicio porque es importante colocar un segmento de especialidad técnica pero también entendible para la población sobre estos temas que tienen a la base cuestiones jurídicas doctor Bertram porque usted cree que hay facultades interpretativas de la sala a diferencia de lo que piensa julio yo creo que no yo creo que expresamos lo mismo en forma distinta para mí hay situaciones donde sí hay que interpretar por alguna razón de oscuridad o porque hay dos disposiciones contrapuestas y deben ser interpretadas pero totalmente diferente y ahí en el fondo de esto somos coincidentes con julio la sala de lo constitucional no tiene facultades para reformar la constitución o sea una interpretación de una sentencia no puede llegar al punto de reformar y lo han hecho y en lo personal también he estado en contra de esas decisiones que reforman que reforman disposiciones y principios constitucionales se le ha tenido que hacer caso porque es la regla es decir pero realmente no 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 ha habido y no está hablando solo de esta sala de las otras que también hacían ese mismo efecto ahora la sentencia en concreto la que nos tiene conversando en este momento no es una sentencia en relación a la reelección porque lo que era es un recurso que puso un colega pidiendo que se sancionara a unos ciudadanos que estaban haciendo apología de la reelección y en el marco de eso de esa discusión la sala se saca de la manga un argumento y dice que interpretando ello la tal constitución si puede inscribirse como candidato el ciudadano presidente y de allí viene y saca y ordena que no se le impida la inscripción de la candidatura al candidato presidente en caso que decida hacerlo debiendo pedir los permisos del caso según eso es decir los seis meses previos que si nos vamos por esa tesis no es permiso tendría que renunciarlo dentro de mi forma de verlo pero bueno el asunto es que hace eso pero realmente no es una sentencia es un comentario que no tenía la facultad de haber podido resolver lo que resolvió eso se le llama en materia de procedimiento una plus petition o es una sobre petición está está fallando más allá de lo que podía conocer entonces para eso debió haber sometido un caso concreto a discusión de la reelección y allí emitir ese criterio y allí emitir esa orden pero no lo ha hecho entonces eso es el primer lado y segundo eso por un lado pero pero por otro lado por otro lado es que la constitución no es un tema de un solo artículo y en materia en materia de la reelección presidencial hay varios artículos que que todo están pendientes a implantar ahí se habla de que el presidente no puede estar un día más de los cinco años hay una hay una resolución donde claramente se le se le menciona que está obligado el eje de la asamblea legislativa a desconocer al presidente si hace algo de ese tipo está la 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 posibilidad de perseguir a aquellos ciudadanos que estén haciendo apología de la reelección es decir la constitución ha construido una serie de mecanismos para protegerse contra la reelección no es que yo opine que es inconveniente o no la reelección esa es una cuestión que lo hemos visto que en otros países funciona muy bien pudiera ser que aquí funcionara bien pero no es ese el tema el tema es que estamos sujetos a un régimen jurídico y ese régimen jurídico establece lo que establece ok y en ese régimen está prohibida la reelección bueno esta constitución para que tengamos una imagen objetiva es como una jaula que fue construida precisamente para que ciertas cuestiones no tuvieran posibilidad de realizarse y una de ellas y una de ellas es la reelección perdón doctor mándeme doctor Francisco no nada nada ah perdón y una de ellas es la reelección ¿y por qué? porque eso tiene su antología en el hecho de que los presidentes eran nombrados por las tandas de militares y consecuente ellos no querían dejar la posibilidad de que alguien de una tanda se religiera esa era la esencia fíjense bien bastante folclórica diría yo porque no tiene nada que ver con el derecho y menos con el derecho público de tal manera de que por eso vemos que en otros países como Estados Unidos Francia Alemania etcétera eso es una cosa natural entonces como estamos en el caso concreto no pueden seguir cometiéndose los abusos que los otros cometieron gracias a la tolerancia de un gremio de abogados que más parece un cementerio que una potencial exigencia como lo dice nuestra vocación de velar por el imperio del derecho pero bien entonces se toleró en el pasado y se supone que va a tolerar en el presente sí pero al menos que queda una pica en Flandes de nosotros los que pensamos que la verdad no tiene cuestionamiento miren eso que llama la plus petición el maestro Galín eso que llama la plus petición es nada más que el abuso ahora para decirlo en términos presidenciales el abuso abusivo ¿verdad? de quienes detentaron ese poder pero tiene facultades en la sala o no tiene facultades para usted sin que le hubieran pedido nada declararon permítame declararon que los diputados suplentes no existían ¿y quién les había pedido eso? nadie pero entonces se solazaron en ese antojo y han creado ahora voy a decir una cosa si yo fuera presidente bajo los conceptos en que está este actual presidente yo no usaría ese instrumento para una reelección yo usaría el instrumento de la voluntad popular manifestada democráticamente a través de la consulta popular de parte de todo el estado salvadoreño lo que pasa que ahí contendría un aval histórico de una reelección ok bueno yo te quiero decir primero cuando el doctor Galindo habla le dice la pluspetitia es correcto es decir darle más allá de lo que no le han pedido pero eso no solo fue esta sala tú acabas de poner el ejemplo clásico cuando declararon inconstitucional los diputados nadie se los había pedido dos cuando se declaró terroristas a las pandillas tampoco nadie se lo había se lo había pedido eso ha sido el actuar yo quiero referirme específicamente a esa sentencia imagínense las tres cosas en la página 5 chicos y lo poder leer miren los fundamentos que dice esta actual sala dice esta sala al ser el máximo intérprete de la constitución quien le ha dado esa categoría se la atribuye dice además como se van a desarrollar la constitución representa la máxima expresión del soberano y esta premisa debe interpretarse lo que yo quiero preguntar independientemente de la valoración que tenemos hay un producto llámale resolución llámale sentencia se va a cumplir o no se va a cumplir esa decisión porque estamos frente a ese tema ya no corrieron a cumplirla pues si pero en primer lugar no sabemos y hay que ponerlo en ese contexto porque el actual presidente no ha manifestado si se va a reelegir no pero esa no entra Chico habla de que esa es una no sé si dijiste sentencia o resolución al final estamos frente a un tema formal eminentemente está notificada si pero no tiene validez bueno yo no sé si va a tener validez pero es una decisión judicial y si no que el chiste tiene el hecho de haberla el chiste está y ahí es donde entra el tema del famoso golpe de estado ¿tú no la cumplirías entonces? no jamás a pesar de que te lo está ordenando no a pesar de que me costara la vida bueno porque yo no voy a quebrantar un diseño porque para eso hay formas civilizadas de hacerlo o las que señala la misma constitución que dice que obliga a la insurrección no sé qué piensa el doctor Beltrán te voy a dar la palabra cuando regresemos ¿te parece doctor? tú y yo sabemos perfectamente los efectos jurídicos que establece una decisión judicial no la podemos compartir de hecho yo no la comparto pero tiene que estar de acatamiento obligatorio por lo menos eso es lo que ahí es donde entra la mansedumbre de este gremio ¿verdad? porque dice sabiendo derecho sabiendo derecho siendo maestros del derecho llevándose la deuda a otra cantidad de cualidades doblan la textura ¿por qué? porque no me pueden suspender y ya no voy a ser abogado porque si no me van a echar una bola negra ya no voy a tener cliente ¿me entiendes? el gremio no es esa es la realidad entonces no tiene facultades no tiene facultades interpretativas no, dígame ¿dónde está eso? ¿dónde está esa autodeclaración de que él como máximo intérprete ¿de dónde sacan eso? me recuerda un artículo resumiendo un poco lo de un libro gobierno de jueces escrito por un costarricero si no de nada serviría las leyes porque la máxima autoridad dictatorial en materia jurídica sería la sala por eso que yo te dije para mí se interpreta la ley secundaria para ver si se adecua o no al texto de la constitución ya la constitución señala quién es el intérprete de las leyes que es la asamblea legislativa en materia de leyes secundarias pero no es la constitución no, pero en la constitución nadie le ha dado la facultad dime no, no hay si es que es mi tesis que las constituciones no se interpretan entonces entonces ¿y cómo se va a interpretar? ¿y cómo va a través del criterio de cuatro personas muy sabias podría yo modificar un texto que ha sido elaborado como contrato social? no puedo pero Nelson así se ha hecho no si aquí se ha hecho por ejemplo que el presidente no, no, no bueno es que si entonces no tiene sentido que estemos discutiendo porque así se hacen las cosas en este país son las reglas ¿verdad? bueno hay un elemento importante que secunda también este tema de la reelección y es que traigo a colación la consulta que plasmó la universidad Francisco Gaviria en la que consultó a la población y hablaba de que el 72% de la población estaría de acuerdo con una reelección del presidente Bukele y un 16% recuerdo decía que era inconstitucional ¿verdad? solo lo comento a manera de reforzar un poco el análisis es lo que dicen que es inconstitucional son parte de la oposición también ¿verdad? vamos a seguir con este tema doctor ¿qué piensa de lo que han discutido sus colegas aquí en esta mesa? voy a la pausa y regreso con usted pausa doctor Bertrán antes de darle la palabra voy a invitar a nuestros dos panelistas acá en el panel que sigan con ese debate que tenía en extra cámara ¿sí? esto es interesante ¿no? pero no es debate a lo contrario bueno una discusión no no pero no es entre nosotros no es contra esos conceptos exactamente creo que con Julio pensamos exactamente no hay forma de por lo menos dentro de mi criterio es decir la constitución no permite la relación de manera inmediata eso está detenido si el tema no está ahí el tema debe de centrarse en que hay una decisión la vas a cumplir o no la vas a cumplir o vas a aplicar el artículo 235 de la constitución que establece el deber de no aplicación eso lo vamos a ver hasta el momentito en que los magistrados externen ¿y la consulta popular tiene asidero jurídico? yo ahí difiero con Nelson porque eso no la contempla nuestra constitución no mira no la constitución la propone un abogado de tu misma talla no permítame le voy a explicar la opinión de Nelson bueno le voy a explicar que es lo que yo pienso yo creo que este país ya no está gobernado por los términos constitucionales así de fácil ¿verdad? consecuentemente hay que elaborar la teoría bajo qué conceptos estamos siendo manejados para que ese manejo tenga una justificación no desde el punto de vista legal sino una justificación de la voluntad que representa la democracia que es la mayoría bien si la mayoría soporta todas estas cosas debe haber un camino para legitimar acreditar esa voluntad popular una son las encuestas pero la otra en el código municipal existe el método de la consulta popular si los 262 municipios hacen una consulta popular que viene siendo una especie de plebiscito o referendo sobre el tema hay varias cosas que le pueden someter a esa consulta popular una más clara es ¿está usted de acuerdo con la reelección del presidente de la república? sí y sacamos los votos sobre ese tema el respaldo que tenga la reelección de un presidente será la voluntad popular que está superior a cualquier concepto legal inventado por sectores así como esa sentencia representa la voluntad de cinco personas la constitución representa todavía sectorialmente los intereses creados de este país que en lugar de beneficiarlo lo han perjudicado yo en eso antes de que Chico responda le visito a la reelección no yo bueno siempre me he declarado a un lado positivista vivimos en un estado de derecho no puedo aceptar algo que no esté escrito vos desde el punto de vista pragmático lo estás planteando pero el hecho de que no está contemplado en la constitución ese mecanismo no tengo por qué obedecerlo entonces creo que debemos de reflexionar que estado estamos viviendo verdad porque bajo el argumento de decir bueno estamos habilitados para determinada situación que no dice la constitución reafirma la tesis doctor de que nadie la puede el único que pudo haberse interpretado son los constituyentes si pero la constitución no puede una camisa de fuerza pero es la que tenés si no 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 pero ese es un pensamiento con todo respeto de no 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 el ejemplo no se me viene y pido disculpas pero ese es el pensamiento que tiene el buey cuando sin necesidad de que le den el barzonazo se va para el corral hombre es un reflejo condicionado no y mira tú y yo somos abogados tú y yo interpretamos la ley yo no no yo no puedo ir más allá de lo que el texto de la constitución pero esa ley no puede ser una sola entonces cambiarla cuando se cambie la constitución y digan lo que quieres que diga entonces la vamos a aplicar el gran problema es que esta constitución en este instante ha sido cambiada por los hechos fácticos bueno ahí hay un elemento importante que ha colocado el doctor y es la practicidad con la que ahora se está manejando y gobernando entonces cerrarla pero déjese tu texto entonces no doctor se rala pues si no vas a respetar lo que dice la constitución ¿qué piensa el doctor Bertrán? yo en esta discusión estoy totalmente a favor de julio yo creo que la constitución dice lo que dice y hay que respetarla de hecho creo que la resolución porque no es sentencia de la sala debe ignorarse y hay facultad constitucional donde claramente se dice que las resoluciones y las posiciones que sean contra la constitución no hay obligación de obedecer o sea que ni el tribunal supremo electoral ni ningún ciudadano tenga obligación de obedecer una resolución de ese tipo porque lo que debemos quedar claro es que la estructura constitucional actual no está permitida la reelección el planteamiento del doctor García que es recurrir al poder popular a partir del uso de una consulta que es una legitimación política de la situación pero no es jurídica es decir lo saca del estado de derecho la verdad que para mi la solución pasaría porque se reforma la constitución ahora que se tiene toda la mayoría necesaria para hacer una reforma y probablemente se obtenga la mayoría necesaria en la siguiente en el siguiente congreso dada la simpatía que tiene el presidente Bukele entonces con esas dos mayorías se puede reformar la constitución y a partir de ahí con un periodo de por medio es lo suficientemente joven tiene la suficiente imagen como para poderse aguantar cinco años y volver a correr yo creo que para mi por ahí deberían deberían ir los términos es decir reformamos algo que claramente como dice el doctor no no está acorde con la realidad eso de de las generaciones militares que yo no lo sabía pero me parece muy lógico y la y lo vamos ajustando a esta nueva realidad más moderna donde las reelecciones por un periodo al menos gobiernos de de diez años de ocho años de doce años inclusive son periodos normales yo creo que hace sentido pero hay que hacerlo como dice Julio a través de la reforma de la constitución ok vamos a ver aquí hay un elemento importante que trasladan nuestros televidentes a falta de liderazgo o de nuevos líderes es que también se da Ernesto me dice esta discusión lo reflejan las encuestas es que nadie discute la popularidad que tiene el presidente nadie discute dijéramos el liderazgo que tiene el presidente y no hay dijéramos en la oposición por el momento ninguna otra figura el tema no está ahí el tema está en la legalidad o no de una acción aquí está otra pregunta para ustedes entonces dice acá no es y que están corriendo demasiado y gracias a ver aquí está el punto es el plebiscito la consulta popular o el referéndum que entonces no es permitido en el país no no está contenido no está contemplado en la constitución en la constitución y si no está contemplado no existe pero mira como decías que un momento aquí hay realidades fácticas que superan los textos constitucionales sería una ceguera no aceptar que estamos fuera del guacal totalmente entonces para para tener un derecho político como dijo muy bien Chico porque ese es el respaldo que necesita un gobierno un respaldo político porque lo contrario si la gente estuviera en contra de esa posibilidad lo más seguro es que se volvería realidad la predicción de los que han sido denunciados como ¿verdad? ¿me entiendes? pero el tema volvemos pero volvemos al punto este gobierno este país va a ser gobernado por la realidad o por textos que han sido cuestionados en su legitimidad y buena fe interesante un saludo muy especial Ernesto para tus panelistas la verdad que es un debate de abogados de mucha altura ambos tienen sus diferencias se respetan mucho te felicito por el programa bueno que bueno ahí está para ustedes yo solo antes de que vayas a corte para que no se pierda la idea que plantó el doctor Bertrán y es el hecho de la obligatoriedad o no de la decisión porque lo que antes era bueno hoy no se va a cumplir no tiene que ser consecuente con sus posiciones es decir bueno ambos sabemos que es una decisión judicial que no podás compartirla esa es otra cosa estamos hablando frente a la obligatoriedad el disfraz es judicial lo que tú querrás Nelson pero porque antes no era exactamente la misma tesis porque antes si era válido cumplir una decisión judicial yo nunca he dicho eso por lo menos como dicen no no que me refiero que chico no hay que cumplir no hay que obedecer es cierto el 235 te faculta si el deber ser el deber ser pero decirle eso a los jueces por ejemplo si pero nuestro análisis aquí estamos dando una opinión con respecto a este tema es que yo creo que si no pensáramos así no deberíamos de estar aquí porque para hacer un adocenado sobre espacio ok pausa y regresamos un poco con el análisis concluyente de este tema y otros que todavía aunque yo creo que ya no tendremos tiempo para abordarlo pero desde ya les adelanto vamos a desde luego a someter dentro de nuestra programación un programa de análisis jurídico mensual con nuestros panelistas cada mes así es que desde ya les invito a mantenerse siempre pendiente de las cosas nuevas que producimos acá en Grupo Megavisión para que de alguna manera usted pues tenga las herramientas pertinentes en los análisis de los temas que abordamos y pueda de esta manera construir su propia lectura pausa y repole diálogo con Ernesto López gracias por estar con nosotros a ver doctor 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 Bertrán dígame cómo viste lo último perdón digo tiene la palabra para ser consecuente con todos los argumentos que han planteado sus antecesores o distantes de lo mismo dicen sus colegas lo que pasa es lo siguiente vamos a ver lo primero en la forma de pensamiento de Julio que yo coincido correctamente la sala constitucional no solo esta varias salas anteriores se ha venido excediendo a sus atribuciones esas sentencias desafortunadamente han sido cumplidas porque de alguna manera se les dota de una formalidad de legalidad y entonces hay muy difícil irse contra una sentencia que tiene ese tipo de formalidad la sentencia sin embargo de esta sala en relación a la a la posibilidad de que se inscriba como candidato al presidente no cumple ni siquiera con el requisito de formalidad y por eso insistía en que en que no debe obedecerse porque no reúne las condiciones de una sentencia la sala no sentenció ese tema simplemente en una interlocutoria la mencionó y la comunicó punto pero de eso a que eso es una resolución de esa naturaleza tenga una fuerza de que debe ser cumplida a pesar de su evidente inconstitucionalidad entonces yo personalmente creo que un tema tan delicado para el país como ese es mejor que el tribunal supremo haga lo que debe hacer y actuar como tribunal supremo simplemente decir esto no se puede inscribir como candidato y aquí quiero ser enfático que la razón del cambio constitucional entre la forma que estaba redactado el artículo de la constitución del 62 versus la redacción del artículo 63 del 83 fue exclusivamente el tema de la condición de candidato y lo dijo y toda la justificación conceptual que los diputados hicieron cuando aprobaron esa reforma se refería exactamente a eso es decir el momento en que deben ser evaluados es si se cumplen o no los requisitos es al momento de presentarse como candidato y no al momento de ser ya electo funcionario esa fue la valoración de los diputados y en base a eso hay que hacerlo entonces para mí existe suficiente justificación para que el tribunal no haga caso no por esa vía el planteamiento del doctor García tiene una profundidad totalmente diferente es decir que tiene implicaciones y una discusión como Julio bien señala pues vamos cerrando la constitución y y empecemos a a gobernar a partir del poder popular doctor doctor aquí le pregunta un televidente bueno una pregunta para el doctor García a falta de líderes el país a donde iría entonces ahora pregunta para usted yo creo que hay hay liderazgo Ernesto yo creo que es decir tenemos un presidente que claramente ha sido un líder en un momento de un cambio profundo estamos frente al fin de la posguerra y en ese sentido el presidente ha representado ese cambio yo creo que estamos claros de eso pero de eso a creer que no hay liderazgos en el mismo partido del presidente está por ejemplo el alcalde de San Salvador que yo lo veo un hombre que ha podido hacer cosas importantes limpiar el centro sin violencia tiene un concepto de la ciudad y ahí andas viendo las cosas hay gente del gabinete inclusive el mismo presidente del congreso ha mandado señales como que él quisiera ser uno de los de los sucesores o sea hay dentro del dentro de ese jardín hay alguna que otra flor digámoslo así pero por el otro lado fuera de la en la parte ciudadana también hay un par de gente yo no digo que haya muchas pero pero gente que pueda representar la voluntad popular hay yo creo que ok vamos a ver yo entiendo que usted está hablando líderes de la oposición líderes en términos el televidente pregunta si hay líderes en el país que puedan en algún momento mire en el mismo partido y en la misma línea que hay en este momento sobran candidatos verdad porque tendrían el camino abierto de una de una elección verdad los mismos parientes del señor presidente y sus más allegados lo que pasa es que la vara que ha puesto ahora bien para sobrepasar adentro de su partido pero al retirarse él si no opta por esa reelección entonces esa vara se cae también llegará quien tenga liderazgo dentro del partido de nuevas ideas así claramente pero bien ese no es el tema concluyendo concluyendo mire 30 segundos yo coincido que esa yo jamás usaría esa sentencia si yo fuera estuviera en los zapatos del presidente jamás usaría esa sentencia como punto de apoyo para una reelección o para justificar y de eso me remito incluso a criterios expresados por el doctor Armando Bukele Catán que analizó ese tema a fondo no se puede bajo esos conceptos por eso le llamo yo una jaula a esa constitución y no tiene nada tampoco de sacrosanta porque no fue enviada por Moisés aquí para que imperara sobre esto y coincido con Chico en lo siguiente si hay un poder popular y es el más importante en la vida de los estados ok Julio 10 segundos en el tema puramente de formación si para mí eso no está contemplado en la constitución simplemente no existe eso no significa que la realidad me esté diciendo pero para eso cuál es el camino reforma la constitución por los mecanismos y no tiene buena relación y aquel pliego y la propuesta de reforma es un debate que podríamos analizar en el próximo programa y qué pasó porque la asamblea no llegó pero el tema no se va a centrar aquí el tema es en y creo sin temor equivocarme en que se va a analizar sobre la formalidad y la legalidad de esa resolución ahí se va a centrar toda la discusión veremos si el tribunal supremo electoral y digo tribunal y supremo la va a aplicar o no porque la sentencia no le mandan a pedir opinión les ordena con esa literalidad dice la sentencia la van a aplicar no lo sé ya se nos fue el tiempo doctor Galindo para mí las órdenes ilegales no tienen por qué cumplirse y hay ya suficiente criterio político aún a nivel militar la debida obediencia no pasa por el hecho de cumplir una orden ilegal entonces ya no se diga entre civiles entonces para mí la cosa queda como muy bien dice Nelson claramente como punto de soporte sería muy débil claro la fuerza política y el control de toda la institucionalidad le da viabilidad a cualquiera de las intervenciones pero no sería lo correcto bueno voy a decir una frase que considero lapidaria si el presidente actual decide reelegirse se va a reelegir con las consecuencias posibles o no ahí veremos incluso cuál va a ser la adherencia a ese acto pero que si decide reelegirse se reelegir eso sí se lo digo con esto o sin nada bueno me parece que en el ejercicio del lo expuesto y de lo que a manera de contenidos hemos analizado nos parece muy bien poderlo reprogramar para dentro de un mes un nuevo análisis jurídico de país y esperamos siempre contar con la presencia de ustedes para poderlo desarrollar como tal así es que doctor muchísimas gracias al contrario un gusto y me permito un abrazo para francisco y que se ponga muy bien que pronto se recupere igualmente un saludo chico y tenerlo acá con nosotros gracias julio también gracias doctor Bertrán por mi parte esto es todo por hoy para hacerla bien y como siempre recuerde lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López